Un convenio para construir pozos de agua destinados a riego, suscribieron esta mañana la Ministra de Agricultura, los directores nacionales del INDAP y con Adi en Puerto Montt. El convenio permitirá focalizar los recursos entre usuarios de INDAP vinculados a comunidades indígenas. Condiciones que establece el convenio es que tienen que pertenecer a comunidades indígenas, tienen que ser usuarios de INDAP y eso es suficiente para postular. En el caso de las regiones de Bío Bío del Sur, significa que son más de 54.000 usuarios de INDAP que provienen de comunidades indígenas. Y en la región de Los Lagos son cerca de 8.000 usuarios que provienen de comunidades indígenas. La solución son soluciones definitivas porque aquí estamos proponiendo la ejecución de pozos, en su gran mayoría serán pozos profundos que van a acceder a las aguas subterráneas y que además considera los aspectos jurídicos, es decir, los derechos de aprovechamiento serán saneados, serán inscritos a nombre de la comunidad, de manera que es el pozo con sus derechos de aguas completamente regularizados y legalizados. Esto incluye un presupuesto superior a los 9.000 millones de pesos de la CONADI para ayudar a unas 800 familias de la zona en el lapso de dos años. Es por eso que nosotros, con un socio estratégico importantísimo que tiene CONADI, el cual es INDAP, es que hemos conversado para hacer este convenio y llegar con soluciones. Y agradezco acá a Carlos por el apoyo constante desde INDAP, ya que esto no es la primera relación que tiene CONADI y con INDAP. Nosotros tenemos hace años ya un convenio de transferencia de recursos para los PDTI. PDTI es un tremendo ejemplo y es por eso que nosotros hemos confiado en INDAP para poder iniciar una nueva aventura juntos para realizar pozos profundos, pozos, norias y soluciones hídricas para las comunidades y personas indígenas de acá, particularmente de la región de Los Lagos. Se busca afrontar con estos pozos y sistema hídrico la menor provisión de agua disponible para faenas agrícolas. No obstante, consultamos si podría aplicarse una visión orientada a proteger las cuencas de los ríos como sistemas para así revertir el cambio climático. Bueno, aquí estamos en la Intendencia de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, muy contentos de haber firmado este convenio entre INDAP y CONADI. Un convenio que va a ir a apoyar el acceso de agua de muchas comunidades entre el bio-bio y Los Lagos. Estábamos justamente conversando acerca de este gran desafío que es poder acceder al agua en los territorios rurales. Y este convenio lo que hace es enfrentar esa realidad que se ha visto agravada por el cambio climático y que requiere una solución lo más rápida y oportuna posible. Es por esto que con este convenio vamos a poder realizar más de 800 pozos. Y vamos realmente a ir en ayuda de ese gran anhelo que tienen todas las familias de poder acceder al agua, no solamente para consumo humano, sino también para los animales, para la producción. La agricultura transforma el agua en alimento y vamos a apoyar con este proceso, no solamente el mejorar la calidad de vida de las personas, sino que también el fomentar la producción de alimentos sanos, saludables para todas las familias chilenas. Para postular a estos proyectos de pozos hay que ser usuario del INDAP, pero además ser integrante de una comunidad indígena. Incluso se pueden hacer proyectos individuales, pero también asociativos dentro de cada LOF o comunidad indígena.